Bienvenidos al noticiero Orgullo Guanajuato. Esta es la información. Inauguran módulos de atención primaria y unidades especializadas en investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado en San Miguel de Allende. Con la ampliación de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia Región D, se dará atención integral a la mujer, así como a denuncias de homicidios, robo a casa, habitación, industria y comercio, informó el gobernador del Estado. La inversión en la construcción de seis módulos de atención primaria y ocho unidades especializadas en investigación fue de dos millones de pesos. Entre los municipios beneficiados con esta nueva infraestructura en Procuración de Justicia están San Miguel de Allende, Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Ocampo y Dolores Hidalgo. La incorporación de las unidades de atención integral a la mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado forman parte de las acciones transversales del Código Narayca. Inicia entrega de créditos para el mejoramiento de vivienda en el municipio La señora María Adela García Ramírez de la Comunidad de Santiago Capitiro recibió un crédito de 40 mil pesos por parte del gobierno del Estado para concluir la construcción de su vivienda. En base a la necesidad que yo tenía de terminar mi vivienda, ahorita nos hace falta una cocina. Ese es el objetivo principal de la solicitud del crédito, iniciar nuestra cocina. El gobernador del Estado entregó a María Adela García uno de los 800 créditos para el mejoramiento de vivienda que entregará la Administración Estatal en este 2014. De los 800 créditos que se otorgarán, el 60% se destinaron a mujeres jefas de familia con un monto tope de 40 mil pesos. La inversión total en este programa de mejoramiento de vivienda urbano, que se realiza a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, será superior a los 42 millones de pesos. Hasta aquí la información en el noticiero Orgullo Guanajuato. Noticias con impulso social. Hasta la próxima. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos.